Hola, hoy os presentamos el ZTE Blade V8, un terminal que en su propia caja incluye unas gafas VR que podremos montar y que disfrutaremos gracias a una aplicación que incluye y que veremos más adelante. El terminal monta una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD, 1920 x 1080 píxeles. En su interior cuenta con un procesador Snapdragon 435 de 8 núcleos, 4 de ellos a 1,4 GHz y otros 4 a 1,1 GHz, acompañado por 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna que podremos ampliar mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB. En cuanto a la conectividad, el dispositivo cuenta con 4G, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.1 con A2DP y LE para mejorar la conectividad con el Bluetooth del coche, GPS, USB 2.0 y cuenta con radio FM. En cuanto al sistema operativo, monta de fábrica Android 7.0 Nougat y la batería es de 2730 mAh. Ahora vamos a verlo un poco más de cerca. Primero os enseñamos la caja del terminal. Como hemos dicho antes, lleva unas gafas VR integradas, como podéis ver. Por la parte de dentro vienen con unos dobleces para hacer un pequeño montaje y con el resto de la caja tendríamos que meter el teléfono. Cerraríamos la caja y tendríamos unas gafas poniendo aquí la nariz. Podríamos disfrutar de la aplicación que integra. Luego la veremos un poco más adelante. En cuanto al dispositivo, pues como podéis ver, tiene los bordes curvos en su pantalla para integrarse perfectamente en el chasis metálico. En el frontal vemos el auricular de las llamadas junto a los sensores de proximidad y de luz que están en este lado. Y aquí en la esquina izquierda tenemos el LED de notificaciones, que es chiquitito. También tenemos la cámara frontal, que es una cámara de 13 megapíxeles que nos permitirá grabar vídeo en Full HD. Y en la parte de abajo encontramos el botón Home, que hace a su vez de sensor de huellas. En los laterales tenemos los botones de volumen y el botón de encendido. En el lado contrario tenemos la ranura para las dos tarjetas NanoSIM y la SD. Solamente podremos usar las dos tarjetas NanoSIM, como podéis ver en los dibujos, aquí y aquí, o bien una tarjeta NanoSIM y una SD a lo largo. Si os podéis dar cuenta, indica que en la segunda ranura solo se puede poner una tarjeta SD o la segunda SIM. En la parte de abajo tenemos el USB junto a los altavoces y el micrófono para las llamadas. Y en la parte de arriba tenemos la salida de auriculares y el micrófono para la reducción de ruido. En la parte de atrás tenemos su doble lente, una de 13 megapíxeles y la otra de 2 megapíxeles, con las que conseguiremos ese increíble efecto bokeh, que es el efecto de desenfoque tan bonito y que tanto gusta. También podremos realizar fotos en 3D, que podremos utilizar con las gafas VR que hemos visto antes. Y entre las dos lentes encontramos el flash LED. En cuanto al software, destacamos sobre todo lo que es la aplicación VR que trae integrada para las gafas de la caja. Es esta que está aquí, es GoVR Player, que lo que nos permite es poder aprovechar las gafas de la caja y podremos utilizar en archivos locales las fotos 3D que hemos realizado con la cámara de doble lente o bien podremos ver vídeos que tengamos almacenados en la memoria interna. También podremos en esta opción de abrir enlace, si tenemos algún enlace de páginas con vídeos en 360, como puede ser YouTube, podríamos abrirlo desde aquí. Y si nos vamos a más contenido, nos permitiría acceder a varios sitios web desde los que podremos descargar contenido para las gafas VR. Como podéis ver aquí, ZT ya nos presenta unos vídeos y en el botón de navegación tendremos varios enlaces con varias páginas y plataformas desde las que podremos descargar tanto aplicaciones como vídeos. Y para terminar, destacamos sobre todo la aplicación de copia de seguridad que tenemos aquí en herramientas. Con esta aplicación podremos realizar una copia de seguridad como su propio nombre indica o bien podremos cambiar de teléfono. Esto quiere decir que podremos pasar los datos de este dispositivo a uno nuevo o uno viejo a este nuevo. Para ello tendremos que instalar la misma aplicación en los dos terminales. Este ZTE ya la lleva integrada y si en el otro dispositivo no la tenemos y no sabemos cómo descargarla, tendríamos que entrar en esta pestaña de compartir, pulsaríamos al más y aquí vemos que pone ayuda para instalar la aplicación. Si pulsamos aquí, nos muestra un código BIDI que con solo leerlo en el otro dispositivo descargaría directamente la aplicación y ya podríamos emparejar los dos teléfonos para hacer la copia de seguridad. Este V8 es un dispositivo con una buena relación calidad-precio. Gracias a su cámara y las gafas VR que integran su caja, lo hacen un poco más interesante. Con su procesador Snapdragon y sus 3 GB de RAM hacen que su rendimiento sea bastante bueno. La única pega que le podríamos poner sería su batería, que al no llegar a los 3000 mAh se puede quedar un poco escasa si le damos un uso intensivo. Con esto terminamos. Recordaros que podéis dejarnos vuestros comentarios o vuestras dudas debajo del vídeo. Gracias. 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 Gracias.